¡Hey! Muchos grupos han unido esfuerzos para acudir a una gala benéfica brutal. En cuanto me dijeron el motivo de la gala, inmediatamente dije, sí. Es que, caramba, hay que estar ahí. ¡Es Laura! Se ha comprometido para que participemos en una gala benéfica. ¡Gratis! ¿Y sabes ya con quién actuaremos? ¿Y os imagináis quién podía ser? ¡Atrás, atrás! Se mira, pero no se toca. Pero es Luis Fernández, ha nacido para ser tocado. No entiendo cómo mi representante me mete en estas movidas, ¿sabes? Me tiene hasta el gorro, me tiene harto. Es más, si conocéis algún representante que me quiera llevar, le dais mi número. ¿De verdad está buscando representación? No os perdáis en el próximo capítulo de la gira.